¿Qué dijo Alberto Fernández ayer en este reportaje en TN cuando le preguntaron por el fondo? Una parte la dijimos, nosotros tenemos voluntad de pagar, está bien que diga eso un gobierno, porque no podés empezar a reestructurar una deuda, sino decir, sí quiero pagar, déjenme hacerlo. Pero el FMI debe asumir su responsabilidad. A continuación, le preguntaron, y van a gestionar una quita, no, porque no las admite, no está, el fondo, el estatuto no te permite hacer quita. Ni queremos endeudarnos más, subrayo. El fondo le entregó a la Argentina un paquete de 57 mil millones de dólares, de los cuales en números redondos desembolsó 45 mil. Eso es lo que puede llegar a negociarse, no ampliar la asistencia, porque el fondo la podría ampliar, aunque no te haga una quita, darte más plata, pero a cambio de reformas estructurales. Eso que significa reforma previsional, reforma laboral, reforma tributaria, pero para que bajen los impuestos bajando el gasto público, no a la inversa, y eso es lo que no quiere hacer Alberto Fernández cuando sea presidente. Entonces cuando dice, y uno dice, ah, qué bien, no queremos endeudarnos más con el fondo, estamos muy endeudados con el fondo, y el grueso de los vencimientos se produce dentro de su mandato, en 2022, 2023, lo que dice es, si es a cambio de reforma, con nosotros no cuente. Vamos a otro discurso, al de Mauricio Macri. Ayer, dentro de ese discurso que dio en la Nación, que tenía muchos de los discursos de campaña, dijo, dejamos una situación fiscal equilibrada. Situación fiscal equilibrada en términos argentinos significa que tenés equilibrio primario sin contar los intereses de la deuda. Sin contar los intereses de la deuda, ahí el déficit fiscal es de, solo por los intereses, cuatro puntos del PBI. Lo que buscaba Macri era el déficit cero, primario, que sin interés, o sea, la diferencia entre lo que gastás y lo que recaudás. Lamentablemente no llega a cero. Ayer estuve en el ciclo de Broda, que es uno de los economistas que hace números finos de la economía, y contabilizó este DNU, del que hablábamos hace un ratito, por el cual el gobierno subió el gasto público, mitad interés y mitad gasto, en 690.000 millones de pesos. Esto eleva el gasto... ¿Y un punto del PBI? Y más o menos. El gasto, pero vamos a números nominales, ¿en cuánto queda el gasto público este año? 5 billones de pesos, números redondos, 5, 0, 9. Billones con velarga. 12 ceros, un 5 y 12 ceros. Exactamente. El presupuesto 2020, proyecto que el gobierno, la agenda parlamentaria prevé tratar, es gracioso, dice, 20 de diciembre se aprueba el presupuesto en diputados, y el 27-28 se vota en el Senado. El presupuesto para todo el año que viene prevé como gasto, menos de lo que ya se gastó este año, 4 billones y medio. Y cierra con un déficit de 1,1% del PBI. Con lo cual, cuando Macri dice, hay equilibrio fiscal, no hay equilibrio fiscal. En general, 1% es un logro, recibió la economía con un 4% de déficit primario. Pero hay otro dato que aportó Broda, que lo voy a resumir rápidamente. Ese 1,1% que queda ya para el año que viene, como base de déficit, si se mantiene la inercia de otras medidas que tomó el gobierno, o que están establecidas, se puede prácticamente triplicar, llegar a 2,8% del PBI. ¿Qué es lo que pesa más ahí? Bueno, la indexación del gasto de planes, especialmente jubilaciones, que como va para atrás, toma los meses más altos de inflación. Eso es 0,6% del PBI solamente. Tenés algunos ingresos extraordinarios que tuvo el gobierno por ventas de activos y muebles, que ya este año no tenés, 0,3%. La devolución a las provincias de la cuota de coparticipación que viene del principio de Macri, otro 0,2%. La devolución que dispuso la corte del IVA, 0,3%. Con lo cual, este presupuesto, hay que empezar de nuevo prácticamente, hay que hacerlo de nuevo. ¿Sabés quién se menciona como futura presidenta de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Diputados? Que pasa a ser del futuro oficialismo a Fernanda Vallejos. Una diputada que tuvo de profesora Kicillof y fue la que se hizo famosa hace un par de meses cuando dijo que la emisión podría ser ilimitada porque eso es futuros activos para el que recibe esos pesos y puede ahorrarlos o gastarlos. Eso está discutido, Néstor, porque la primera minoría en la Cámara de Diputados es Cambiemos y va a imponer su presidente en esa comisión. Ahí es difícil porque el presidente es de Cambiemos actualmente, que es Luciano Laspina. Sí, es verdad. Yo no sé cómo queda, pero a mí lo que me dijeron es que probablemente cambie de signos. Y otro candidato es un exgobernador riojano que no me acuerdo el nombre. Pero son señales inquietantes porque cuando vos te sientes a negociar, no solo con el fondo, sino con los acreedores externos e internos, lo primero que te van a preguntar no es que reduzcas el déficit a cero este año ni el que viene, que tengas un sendero que si la economía vuelve a crecer, vos vayas generando superávit que te permitan atender esas deudas, porque si no, pasa lo de siempre. Por más que la Argentina tenga superávit comercial, si esos dólares el tesoro lo compra emitiendo moneda del Banco Central, volvemos a la historia de siempre. Con lo cual, ojo con estos discursos, vos hablabas esta mañana temprano de que hay que estar despierto, no engancharnos en relatos del pasado, y estos son algunos de ellos. Aquí lo dejamos.